Del Meritito Chihuahua hasta los Ramones de Nuevo León, queremos rendirle este bonito homenaje a los grandes de la música norteña, los invasores de Nuevo León, de parte de su amigo, El Cuervo. ¡Nos arrancamos con el perico! ¡Y Eva! ¡Suénele, suénele bonito! ¡Ahí les va un gran saludo a todos nuestros grandes amigos de la Unión Americana! ¡Suénele bonito! ¡Suénele, suénele! ¡Nos vamos mis amigos! ¡Continuamos!